Muy buenos días chicos, bienvenidos otra vez a clases virtuales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a funciones radicales, radicales semejantes. O como lo vamos a conocer luego, lo que es términos semejantes. Vamos a trabajar en la siguiente gráfica, recordemos página 64. Tenemos una gráfica muy similar a esta. Ahora, algo parecido a eso, en la cual indica que aquí es 3 centímetros, acá tenemos 40 centímetros, raíz de 40 centímetros, acá raíz de 10. Todo está dado de centímetros y acá raíz de 90. Ahora, dice que vamos a trabajar con lo que corresponde a raíces semejantes. Podemos observar que tenemos esa gráfica, en el libro decimos que el perímetro está 3 más 40. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados, ¿no? Por ende tiene 3 más raíz de 40, más raíz de 10, más raíz de 90. O sea, la suma de sus lados. Hasta ahí creo que no hay ningún problema, son perímetros, nada más sumamos los lados. Pero dice términos o raíces semejantes. Y vemos que acá no se parecen. Esta tiene raíz de 40, esta tiene raíz de 90. ¿Cómo procedemos a resolver? Pues nos fijamos en la raíz que tenga el número más pequeño. ¿Cuál sería el 10? Vamos a ver entonces si los otros son divisibles para 10. ¿El 40 puedo dividir para 10? Sí. ¿El 90 puedo dividir para 10? Sí. Entonces ahí ya podemos ir sacando algo similar. Y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo? Pues 3 más ese 40 vamos a dividir en dos partes. Sabemos que tenemos que buscar esta que se parezca a la raíz de 10. Es decir, vamos a buscar un número que multiplicado por 10 me dé 40 y que me dé 90. ¿Qué número multiplicado por 10 me da 40? Correcto. El 4. ¿Qué número multiplicado por 10 me da 90? El 9. Excelente. Entonces ya vamos haciendo que se parezca cada vez más. Pero aún nos falta. Aún nos falta. Procedemos. Como tenemos multiplicación, este, producto de una raíz, podemos dividir en dos partes. Raíz del 4 y raíz cuadrada del 10. Entonces, más este de aquí se mantiene. El de aquí igual vamos a separar. Raíz de 9 y raíz de 10. Y ya tenemos esto de aquí. Vemos que ya ahora sí se parecen. Todo tiene raíz de 10, raíz de 10. Tienen algo parecido. Pero para que se nos haga un poco más sencillo nosotros, este de aquí vamos a extraerle la raíz. ¿Qué nos quedaría? La raíz de 4, ¿cuánto es? Excelente. 2, raíz de 10, más, este de aquí no tiene nada que cambiar. Raíz de 9, un número que he multiplicado dos veces más de 9, es 3. Y ahora sí tenemos raíces semejantes. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Se parece, podemos sumar y restar respectivamente. Yo lo estoy haciendo paso a paso. En el libro no está, en el libro directamente. Ya nos pusieron el 2. Ya está para poner el 3. Lo he hecho paso a paso para saber cómo se resuelve. 3, ahora sí, así como hacíamos en la clase anterior, vemos, bueno, qué se parecen. Esta vez voy a poner solamente cuadritos, no casitas, no uvas, no como este, no cuadros. Y sumamos, aquí tengo dos cuadros, acá cuántos? Un cuadro, acá tres cuadros. Dos más uno, más tres, cuánto nos da? Más seis, seis cuadros. Pero bueno, sabemos que no son cuadros, sino es raíz de 10. Seis raíz de tres. Con este de aquí, ¿puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada, porque el de aquí no tiene raíz semejante. Simplemente queda ahí. Entonces, ese sería nuestro perímetro. En la parte que dice P igual, ponemos esto de acá. Y en la parte que dice el perímetro del cuadrilátero es, también ponemos lo de ahí. Vamos a trabajar otro ejercicio para ir fortaleciendo este conocimiento. Pues no. Recordemos, pues, perímetro, la suma de los lados. Y luego hicimos que las raíces se parezcan, porque dice raíces semejantes. O, pues, términos semejantes. No solamente cuando veamos raíces, sino siempre cuando veamos algo semejante. Podemos sumar o restar respectivamente. Vamos al literal A. Ahora, tenemos menos raíz de setenta y cinco, más raíz de doce, menos tres raíz de tres. Asimismo, nos vamos a fijar en la raíz que tenga el número más pequeño. Y ver si es que los otros puedo dividir para esa raíz. ¿Cuál tiene la raíz, el número más pequeño? El tres. Setenta y cinco. ¿Puedo dividir para tres? Sí. Veinticinco. Así como cuando tenemos monedas de veinticinco. Tres monedas de veinticinco. ¿Cuánto nos da? Setenta y cinco. Doce. ¿Puedo dividir para tres? Sí. Si podemos dividir para tres, nos da cuatro. Entonces, si podemos dividir. Vamos a dividir esa raíz en dos partes. Entonces, ponemos aquí el tres y el número aquí el tres. Y aquí, pues, obviamente la raíz. ¿Qué número vamos a poner aquí? El número que he multiplicado por tres me de setenta y cinco. ¿Qué número era? Era el veinticinco. Acá un número que he multiplicado por tres me de doce. ¿Qué número era? Era, pues, el cuatro. Ya tenemos ahí separado. Siempre y cuando podamos dividir. Cuando no podemos dividir, ya vamos a ver en los siguientes ejercicios. ¿Qué debemos hacer? Perfecto. Entonces, podemos, como tenemos un producto, la raíz de un producto, podemos dividir en dos partes. Veinticinco raíz de tres más cuatro raíz de tres menos tres raíz de tres. Desde aquí no cambia porque no hay ningún producto dentro de la raíz. Recordemos que podemos dividir siempre que haya multiplicación y división. Sumo y restando. Aquí, como se está multiplicando, puedo dividir la raíz. Y la raíz cuadrada de veinticinco, un número que he multiplicado dos veces nos dé veinticinco. Cinco por cinco, veinticinco. Entonces, cinco raíz cuadrada de tres, un número que he multiplicado dos veces me dé cuatro, el dos raíz cuadrada de tres, y el de acá no puedo hacer nada. Signos iguales sumamos, signos diferentes restamos. Por ejemplo, acá, menos cinco y menos tres tienen signos iguales. Podemos sumar, me quedaría menos ocho. Ponemos el signo del número mayor. Menos ocho más dos, signos diferentes restamos. Me queda menos seis raíz de tres, obviamente, porque es el número o la raíz que se parece. Entonces, ponemos ahí, o si no decíamos, menos cinco más dos, me queda menos tres, menos tres, menos tres, signos iguales sumamos, menos seis. Entonces, ahí tendríamos el otro ejercicio. Pasemos al literal B. En este literal vamos a ver que no es divisible. Así es que vamos a ver cómo podemos resolver. A ver, tenemos cinco raíz 16 más tres, era la tercera raíz cúbica de 54 menos tres raíz de 45, más seis raíz de 45. Fijémonos en una cosa. Veamos, los índices, estos se parecen y estos se parecen. No todos se parecen, porque esto está índice tres, este está índice dos. Entonces, los que podemos trabajar serían estos y estos. Pero vemos que tampoco tienen números iguales, no tienen raíces iguales. ¿Qué más? 54, ¿puedo dividir para 16? No, no es divisible. Entonces, cuando no es divisible, ¿qué podemos hacer? Pues podemos extraer los divisores de 16 y de 54. Entonces, de 16 la mitad sería 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. De 54 la mitad, ¿puedo sacar mitad? No, entonces sigamos a la siguiente. ¿Puedo sacar tercera? Sí, 9. Tercera en 9, 3 y tercera 1. Ya está en 1 y ya está en 1. ¿Qué hacemos luego? Pues tenemos que agruparlas en cuanto, en lo que me indique el índice. El índice me dice que agrupe en 3. Entonces, vamos a agrupar en 3 y en 3. ¿Y qué me queda? 2 elevado a la tercera, 3 elevado a la tercera. Me está sobrando el 2, me está sobrando el 2. Perfecto. Entonces, esto podemos ponerlo en las raíces. Podemos ya ponerlo directamente separado dentro de la raíz, porque sabemos que esto con esto se va a multiplicar y nos quedaría el producto de una raíz. ¿Cómo nos quedaría? Primero ponemos el que tiene exponente. Nos quedaría 5 raíz cúbica de 2 a la tercera por raíz cúbica de 2. No está elevado a nada, de 2 simplemente. ¿Por qué lo pongo por separado? Porque nos quedaría, si lo pongo dentro de una raíz esto, nos quedaría 2 a la tercera por 2. Esto es raíz de un producto, o sea, de una multiplicación. Directamente estoy poniendo las raíces por separado. Eso sí, recordemos que el índice tiene que ir el mismo en ambos. Perfecto. Ya tenemos la primera. Ahora vamos a la de acá. Igual. 3 raíz. Primero que tiene el exponente. 3 a la tercera. Y 2 que me está sobrando. Lo de acá. Lo de acá vemos que tienen igual este. Tienen diferente índice. Tiene 2 y 2. Pero en este caso vamos a fijarnos en el que tiene menor... El número menor dentro de la raíz. Que sería el 5. Es decir, vemos, ahora si es que esto puede dividir para 5. 45, ¿puedo dividir para 5? Sí. Eso significa que podemos trabajar idéntico que el ejercicio anterior. Estas que tienen la raíz con índice 2. Ponemos menos el 5. O podemos ponerlo directamente ya. Menos la raíz. A ver, primero el 3. 3 raíz del número que debo multiplicar. Y el 5 que va a quedar aquí. Más 6 raíz quinta. Que es la raíz con el número menor. 45 dividido para 5 a 9. O un número que he multiplicado por 5 me de 45. Ya hemos separado. Tenemos ahí separado ya. Y hemos encontrado algo en común. Fijémonos, ya tengo en común esto. Y acá tengo en común esto. Pero nosotros vamos a seguir reduciendo los otros. Estas de acá. ¿Y cómo podemos reducir? Fijémonos. Esto con esto se va. Decíamos que podemos dividir. Es decir, la tercera de 3, 1. La tercera de 3, 1. Lo mismo acá. Ahí nomás. Y nos quedaría 5 por 2 raíz cúbica de 2. Más 3 por 3 raíz cúbica de 2. Aquí me he olvidado de poner el cúbico. No nos olvidemos nosotros y pongámoslo ahí. Menos 3. La raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Un número que he multiplicado dos veces me de 9. Sería 3. Y raíz quinta. Más 6 raíz quinta. Sumamos. Y ahora sí multiplicamos esto de aquí. 5 por 2, 10. Más 3 por 3, 9. Menos 3 por 3, 9. Ahora sí, ya tengo raíces y números. Podemos sumar y restar respectivamente. ¿Cuáles somos? Los que se parecen. Estos de aquí se parecen y estos de aquí se parecen. Entonces decimos, 10 más 9, 19. 19 que raíz cúbica de 2. Aquí signos diferentes. Restamos. Nos queda menos 3 raíz que de 5. Y ya tenemos ahí nuestro ejercicio. Resuelto. Pasemos al siguiente ejercicio. Este sí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque está utilizando suma y resta de fracciones. Pero ya está trabajando con variables. ¿Cómo se trabajan ahí con variables? En este de acá, bueno, pues recordemos. Primero dividimos este número para poder disminuir. Vamos a ver cómo trabajamos con esas variables. Bueno, pues tenemos raíz de a sobre 2. Menos raíz de 2 sobre a. Tenemos ahí nuestro ejercicio. Lo primero que nos damos cuenta es que tenemos raíz de un cociente. Sabemos que cuando es multiplicación y división nosotros podemos dividir la raíz en dos partes. Es decir, en este caso yo voy a poner una para el numerador y una para el denominador. Lo mismo acá. Y fijémonos, aquí tengo un producto. Es decir, que yo puedo también dividir ahí 2 y raíz de a. ¿Por qué? Porque si pongo abajo me queda 2a y está multiplicándose. Entonces divido en dos partes. Menos raíz de 2 sobre raíz de a. Ahora sí, vamos a entrar a lo que corresponde a suma y resta cuando ya usamos variables. ¿Qué usamos? Pues vamos a buscar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería? En este caso quedaría el denominador que contenga a todos a los otros. Por ejemplo aquí, fijémonos. Este de aquí tiene el de acá. Perfecto. Este de acá tiene el de acá. Excelente. ¿Cuál denominador contiene a todos? El de aquí. ¿Qué pasaría si hubiera un denominador, algo que no contenga? Vamos a suponer que tengo aquí raíz de b. Entonces le agregaríamos lo que no contiene. Le agregaríamos ahí, ahí y ahí. Pero en este caso sí contiene todo, así es que no estamos poniendo esto. Estamos agregando del denominador lo que contiene todo. Y como vamos a dividir esto, recordemos, tal y cual es suma y resta de fracciones. Esto, dividido para esto, esto con esto se va. ¿Qué nos queda? Raíz de do, raíz de a, raíz de a por raíz de a. Menos esto, con esto se va. Aquí tenemos raíz de uno, raíz de uno me da uno. Esto con esto se va. ¿Qué me queda? Uno. Uno por uno. Menos. El signo menos. Esta a, con esta a, se va. ¿Qué me queda? Raíz de dos. Raíz de dos. Por raíz de dos. ¿Qué he hecho? Vuelvo a repetir. Divido. Y luego multiplico. Divido, digo. Esto con esto se va. Me queda raíz de a por raíz de a. Recuerden que luego tengo que multiplicar. Todo esto, con esto se va. Me queda uno. Uno por uno. Uno. Bueno, eso ya lo resolvemos luego. Esto con esto se va. ¿Qué me queda? Raíz de dos. Raíz de dos por lo de arriba. Raíz de dos. Ya tenemos ahí. ¿Qué más pasamos a hacer? Como está en este... Una raíz. Tienen el mismo índice. Podemos ponerlo dentro de una sola. A por a. Menos. Uno por uno. Uno. Lo mismo. Tienen una misma raíz. Ponemos. Y está multiplicándose. Ponemos dentro de la raíz. Lo de abajo no cambia. Raíz de dos. Raíz de a. Y aquí. Multiplicación de base igual que nos queda. Nos queda... La misma base. Sumamos sus exponentes. Uno más uno. Dos. Menos uno. Menos. Lo mismo acá. O multiplicamos. Como gusten en este caso. Sí. Dos al cuadrado. Todo eso sobre raíz de dos. Y raíz de a. Finalmente. ¿Qué nos queda? Esto con esto se va. Me queda a. Menos. Esto con esto se va. Menos uno. Menos. Dos. Raíz de a. Raíz de dos. Perdón. Raíz de a. Y esto es igual a. Vemos que. Podemos sumar y restarnos. Que a menos tres. Como tienen el mismo índice. Igual pongámosle dentro de una sola. Dos a. Y esa sería la respuesta. De el último ejercicio. Entonces. Nos quedaríamos ahí. Recuerden que si tenemos alguna duda. O inquietud. De pronto la anotamos. Y lo preguntamos en clase. Cuando tengamos clases por Zoom. Nos veríamos el día de mañana. No se olviden de. Realizar la tarea. Que es. Trabajo y aprendo. De la página 64. Nos vemos en la siguiente clase. Y desde luego chicos. Se cuidan.